Listo los cuartos del final del torneo de minifútbol categoría abierta cancha polipolvo Simpson Segura. Este domingo 24 de noviembre se jugarán cuatro compromisos a partir de las 4 de la tarde. A esa hora, CBO Casti enfrenta a Nicos. A las 5.30, Eléctricos frente a Melisa y Samy. A las 7 de la noche, DFCM frente a Monterrey. Y a las 8.30, cerrando la jornada de cuartos de final, Orsa Fútbol Club Villa 1. La tabla de goleadores la encabeza Kenwir Ariza de Villa 1 con 43 goles, seguido de Cristian Machacado de Melisa y Samy con 30 goles. Tercero Kevin Rueda, Eléctricos con 12 goles. La valla menos vencida es para Zarzal con 13 goles, seguido de Melisa y Samy con 20, de FMC con 21, Villa 1 con 21. La organización del torneo minifútbol categoría abierta Cancha Polipolvo espera que en el mes de diciembre concluya este torneo.